Alfa 5, desapareció del radar. Alfa 6, ha encendido. Alfa 6, partido abatido. Fue tiro. Alfa, partido abatido. Ha encendido. Alfa 6, ha encendido. Alfa 5, abatido abatido. Van tres seguidos. Alfa 1, ha encendido. Aquí Alfa 3, a por los blancos. Alfa 5, voy a asegurar la zona. Alfa 13, ha encendido. Veinte minutos transcurridos. Alfa 5, responde, por favor. Alfa 1, bandido abatido. Van tres seguidos. Fue sobre cada una seguridad. Alfa 2, ha encendido. Alfa 1, bandido abatido. Fue tiro. Alfa 10, ha encendido. Alfa 5, está teniendo del área de operaciones. Cambia el rumbo. Alfa 5, vuelva al área de operaciones. Alfa 6, ha encendido. Alfa 5, está teniendo del área de operaciones. Cambia el rumbo. Mobius 2, ha encendido. Alfa 5, contacto perdido. Responda. Alfa 14, ha encendido. Aquí Alfa 5, unidad de ataque a tierra, apoya hacia su posición. Alfa 5, unidad de ataque a tierra, apoya hacia su posición. Alfa 5, abatido abatido. Alfa 5, abatido abatido. Alfa 5, ha encendido. Alfa 2, ha encendido. Alfa 5, alba 5, ha encendido. Alfa 5, alba 5, alba 5, alba 5. Alfa 5, alba 5. Alfa 5, contacto perdido, responde. Alfa 6, ha ascendido. Alfa 10, ha ascendido. Alfa 5, bandido, bandido, buen tiro. Alfa 6, bandido, bandido, van tres seguidos. Alfa 1, bandido, bandido, buen tiro. Alfa 14, ha ascendido. Aquí Alfa 5, unidad de ataque a la tierra, te ofreceré apoyo. Alfa 5, contacto perdido, responde. Alfa 1, bandido, bandido, buen tiro. Alfa 10, ha ascendido. Alfa 1, bandido, bandido, van tres seguidos. Alfa 5, contacto perdido, responde. Alfa 5, contacto perdido, responde. Alfa 3, control, corte camisa a los fracos. Alfa 5, unidad de ataque a la tierra, te ofreceré apoyo. Alfa 5, está saliendo del área de operaciones, cambia el rumbo. Alfa 5, está saliendo del área de operaciones, cambia el rumbo. Alfa 5, responde, por favor. Alfa 9, ha ascendido. Alfa 5, contacto perdido. Alfa 5, está saliendo del área de operaciones, cambia el rumbo. Alfa 5, vuelva al área de operaciones. Alfa 8, ha ascendido. Alfa 10, ha ascendido. Alfa 1, bandido, bandido, van tres seguidos. Alfa 10, responde, por favor. Alfa 1, bandido, bandido, van tres seguidos. Alfa 1, bandido, bandido, van tres seguidos. Alfa 5, está saliendo del área de operaciones, cambia el rumbo. Alfa 5, vuelva al área de operaciones. Alfa 14, ha ascendido. Alfa 14, ha ascendido. Alfa 7, bandido, abatido, van tres seguidos. Alfa 5, desapareció del radar. Alfa 5, está saliendo del área de operaciones, cambia el rumbo. La batalla ha acabado. Regresen todos. 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 Gracias por ver el video.